muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy estamos en speed edge quarantine y pues porque pues porque este mapa es algo nuevo así que me he querido traérselos a ustedes y pues porque también hoy estoy con el pack de texturas de dragon ball z y pues yo soy gucú fase dios así que qué mejor pack de texturas que va conmigo y pues qué mejor qué mejor que ir a matar a estos desgraciados a la primera y ahí está muerte 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 en serio en serio en serio me va a piensas que me vas a ganar con la mano desgraciadísimo desgraciadísimo en serio dale 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 que se ha comprado una espada que se compra una espada tanto que está un toque y lo sabes ahí está el equipo azul eliminado uff 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 cabe mencionar que en team speed edge guard en los compañeros que te salen son de lo peor de lo peor no te ayudan en absolutamente nada y es claro ejemplo es ese desgraciado que está ahí que no ni siquiera me ha ayudado en nada pero bueno tienes que jugar de la siguiente que quisiera la espada de piedra aunque sea porque con esta espada de madera no voy a durar nada en el medio y yo quiero que el medio porque hay un generador nivel 3 así que lo quiero para mí ya tengo por lo menos para la espada creo que con dos chuletones al menos voy bastante bien y pues nada vamos a tirar al medio ahí está vamos a tirar al medio y con 30 bloques pues voy bien ya ya está el light blue aquí es el hanskin creo que es un compañero mira mira este hombre cree que se va a achetar vamos vamos ahí está ese hombre creía que se iba a achetar uff 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 vamos vamos ahí está ahí estás compi estás muerto tu huevo está muerto en nada y adiós huevo adiós huevo compi creo que con esto tengo para comprarme el espada de hierro ahí está por lo menos nos hemos encargado del que tenía rango y cuando tiene rango no sé por qué pegas como hacker no lo sé pero bueno la ventaja que te da el vendido cube craft ahí está y un poquito más de bloque que lo voy a necesitar ahí está no sé dónde se ha ido este celeste la verdad no sé dónde esté ninguno ahí están ahí están van para van para la otra isla así que voy a ir por ellos este ni siquiera tiene mira cómo pega mira cómo pega el desgraciado mira cómo pegamos vamos a por él vamos a por él vamos ahí está eliminado eliminado eliminamos a nuestra mayor amenaza que es este que tenía rango y pues también voy a eliminar a estos que son los rojos creo ah no que ya están eliminados son los naranjas ok ok pues nosotros seríamos los rosales que somos los rojos somos los rojos nosotros y alguien se ha cogido los diamantes por allá mi compañero es ese es faltaría un light blue y los gris los gris están por por dónde están los gris allá están los gris ok se lo voy a esperar comprar a mira amigo 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 que viene el gris vamos a por él vamos a por él vamos a por el compañero vamos a por el compañero compi 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 vamos a por él que hay que me da toda la vuelta que me da toda la vuelta vamos en serio en serio ese hombre se ha preferido suicidar a pelear contra mí bueno esta gente esta gente de hoy en día sólo quiero conseguir la armadura full hierro para que vean qué tan cool me voy a ver los verdes están por ahí hay uno que va full y oro y no me preocupo por él pero mira la armadura de oro sale como el traje golden freezer y la verdad es que está bastante genial también cabe mencionar que me he cambiado la esquina ahora soy como un goku a ver creo que si me la puedo quitar mientras no vienen ahí está mira qué cool mi armadura y armadura perdón mi skin y pues nada ya pronto volverá la skin de papá noel así que tranquilo tranquilo mira ese hombre cree que no lo he visto y pues ahí vamos a dejar que rompa nuestro huevo porque aquí está tenemos 17 me voy a comprar el pico este chetado mi compañero ha muerto qué onda con ese ah no 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 son los rosados que los rosados también estaban vivos que no le había puesto mente lo 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 vamos a ver que se la peguen vamos a dejar que se la peguen yo voy a comprar full full lo full hierro y la espada de diamante vamos creo que aquí puedo comprar tranquilamente ya la partida se ha calmado un poco había iniciado bastante bastante agresivo todo esto y pues nada me voy a comprar el pico este porque ya sé que van a tener oxidiana me va a comprar dos manzanitas esto por aquí y me va a comprar la espada para este de diamante que se ve súper cool y pues mira qué cool va a salir la armadura esta de vegeta que es la de hierro vamos y las botitas mira me quito la de golden freezer y me vuelvo vegeta mira mira qué cool mira qué cool lol pues así me voy creo que puedo comprarme chuletones y muchísimos bloques los bloques los necesito por aquí y yo creo que ahora sí va a ser hora de que vaya a matar a los rosados o a los verdes creo que voy a matar a los verdes primero y luego voy a ir por los rosados a ver tengo 10 de más aquí mi compañero no sé qué se está haciendo no sé si se está comprando toda la tienda del aldeano pero bueno pero bueno y lo vamos a dejar vamos 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 ahí está adiós adiós así 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 y se cae lo y el otro gol se ha comprado lo se ha comprado de bardo mira mi compañero está de bardo ahí está muerto que cool armadura de bardo mira creo que es la de la decota de maya está bastante cool amigo amigo creo que va a ser hora de que vayamos por los rosados y que esta partida se acabe por aquí en el nuevo mapa de speed edge war y pues con el pack de textura este dragon ball y pues nada matándolos a todos con mi nueva skin o no nueva skin ya la tenía pero bueno es la vieja skin más que todo pero es que ya se habían acostumbrado todos a que usar a la skin de papá noel y pues la que más me gusta también a mí así que muere 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 es que esto es rosado en serio rosados ninguno de ustedes se ha chetado ahí está ahí está y pues están muertos 5 4 3 2 adiós huevo 11 vamos vamos uno muerto y el otro que se ha ido por aquí el otro cree que soy tonto el otro cree que soy tonto el otro cree que soy tonto no 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 desgraciado no me mate y en el nuevo mapa y bien chicos si les gustó recuerden comentarlo compartirlo suscribirse a seguirme en mis redes sociales que están en pantalla y en la descripción y pues si quieren más vídeos con un pack de texturas así diferente en esta ocasión ha sido dragon ball zeta pues nada pueden decírmelo y pues nada nos vemos hasta la próxima bye y